O por la cabeza Oye, una cosita gente ¿Cómo se escucha el audio? El audio, ¿cómo se escucha? Voy a intentar escucharlo yo en el directo ¿Cómo se escucha? Eo, eo, eo Es que el directo de ayer no sé por qué salió raro el audio ¿Cómo se escucha? Eo, eo, eo Se oye bien, ¿no? Ayer en el directo y nadie me lo dijo Se escuchaba bastante extraño, tío No sé, lo estuve viendo hoy cuando lo estuve resubiendo Y no sabía por qué se escuchaba de esa manera O sea, algo totalmente De estas cosas absurdas que pasan De la tecnología Sin ninguna razón se escuchaba raro Bueno, pues nada, gente ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? ¿Cómo estáis? Ahora se escucha el 10 Spires, ¿no? Vale, bueno Vamos a... Vídeo de noticias, ¿vale? Hay varias cosillas Y no sé, tío Estoy planteándome Cambiar en la forma de trabajar, tío A ver lo que estéis en directo ahora, ¿eh? Pregunta ¿Qué os gusta más? ¿Vídeos sueltos en YouTube? Pregunta Esto es para YouTube, ¿vale? A ver cómo explico yo esto ¿Vídeos sueltos? O sea, de... Cada noticia que yo crea importante O que yo le vea chicha Hacer un vídeo y subirlo directamente Y a la noche Hacer los directos en Twitch, ¿vale? O... Seguir como hasta ahora Recortando los directos Muchas gracias, Gigi No, digo porque... A ver, os voy a explicar una cosita Yo... Bueno, a los que seguís aquí hace tiempo Estéis en YouTube Ya sabéis lo que yo hago, ¿no? Que yo suelo subir vídeos Pero... Suelo también Recortar los directos Pero no sé Si me estoy... Me estoy pensando Porque, bueno, a ver No sé si lo... Claro, es que No me gustaría quitar el croma Ahora, ¿no? Pero bueno, no sé si lo veis Ah, hostia El croma también se come el techo Ah, claro Porque tiene un poquito de luminosidad verde Porque lo aguanta Bueno, que me he hecho como uso de grabación ¿Vale? He puesto el croma He girado el ordenador Lo he puesto de otra manera Lo con la mesa Y el croma ahora está fijo Pinceado con la cortina ¿Vale? Y por la mañana Me voy a levantar Y cuando me levante Me pongo a hacer Varios vídeos Para los canales Y yo estaba pensando eso, tío Porque... Voy a hacer una tontería Pero recortar los directos Me supone Pasarme Dos o tres horas Después de terminar el directo Recortándolo y... O sea, realizando Cada trozo Y luego se sube, ¿no? No sé Estaba pensando Cambiar la forma de trabajar Un mes A ver Cómo resulta ¿Sabes? Lo único que eso Que... No es más trabajo O sea, es que Lo más gracioso de esto Es que no es más trabajo Es solo que por Cambiar un poquito El rollo Porque muchas veces Estamos aquí En el directo de Twitch Haciendo... O sea, comentando Las noticias Y la mayoría O sea Y esto no es nada malo Pero la mayoría Son noticias Que no dan para vídeo Y luego igual Hay veces que las... Eh, recorto, ¿no? Son noticias que hice Bueno, y esto... Son anecdóticas, ¿no? Como se suele decir Y como me he planteado Ahora Empezar a hacer vídeos Para el canal de videojuegos Por eso estoy cambiando Lo que es el set Me he puesto más o menos bien El foco y eso Y como os dije Voy a empezar ahora Seguramente Empiece mañana, ¿vale? A hacer dos vídeos diarios En el canal de videojuegos Uno por la mañana Y otro más o menos Por la tarde ¿Crees que Jared Leto Haga un flashback Cuando mata a Robin Y va a meter los dientes? Eh... Yo que sé, tío ¿Philly? No lo sé Y dudo mucho que eso pase Pero no lo sé Pero bueno Vamos a empezar ya El vídeo de noticias ¿Vale? En fin ¿Por dónde podemos empezar? A ver que yo vea Lo que tenemos Ahí se está ordenado Esto, esto Lo que tenemos A ver si esto sale Esto es lo de Collider Lo que tenemos Lo que tenemos ¿Por qué Lo que tenemos Esto lo veo un poquito raro, ¿vale? Muchas gracias, Fes. No, es que estaba leyendo la noticia antes de mostrarla porque me cae un poquito... Bueno, vamos a hablar de esto, ¿vale? Uy, está enorme. El zoom. Exclusivo, reanudaciones de Zack Snyder y Justin Leak. Agregan Deathstroke de John Manganiello. Yo estoy leyendo la noticia ahora y me queda un poquito a cuadros, ¿vale? Bueno, a ver, no por nada, o sea, es por lo que dice el actor, ¿vale? Nada, pues... A principios de semana, pues nada, que estaba Ben Affleck, Ray Fitch, Amber Heard y Jared Leto, pues, rodando, ¿vale? Con Zack Snyder, bien. Y ahora... Le han dicho aquí que, bueno, que según la fuente de Collider, Manganiello regresaría a hacer para firmar más. Aquí lo estamos viendo, que Manganiello, no sé si podéis verlo, ¿vale? Así salió en Twitch ayer, con un corte de pelo y una barba parecida a la que usaba en Deathstroke, en la escena de post-crédito de Justin Leak, ¿vale? Dice, no, a ver lo que se disfrace para Halloween. Pero bueno, aquí está... Es que esto me parece muy raro, o sea, a ver, no... A ver, voy a leer lo que dijo el actor porque estoy como pensando... Digo, pero esto qué mierda, Eva, o sea, esto qué carajos, tío. A ver, lo dice aquí. Y que le preguntaron, ¿no? Si yo fuera parte de esto, ese no sería mi lugar para anunciarlo. Ese sería el lugar de Zack. Entonces, ya sea que esto está sucediendo o no, esa es una respuesta que está por debajo del nivel de NA o como quiera llamarlo. Este es el nivel. ¿Qué le digo? A ver, ya sabéis lo que seguís al canal que a mí me encanta El Destro de Joe Manganiello y estaba muy emocionado antes de que Warner cancelara su película en solitario, que la canceló. Y ya me cagué en Warner cuando la cancelación, ¿vale? Pero, ¿por qué son así? O sea, yo lo que voy a decir ahora, no sé si va a sonar duro o no, pero bueno, es mi canal y yo digo lo que pienso, ¿no? La Snyder Cut es una basura. Escuchadme. Es una basura en cuanto a sorpresas. Me refiero, la Snyder Cut no va a ofrecer ninguna sorpresa. La Snyder Cut es la miniserie o producción audiovisual que más cosas se han filtrado y más se ha hablado de ella. Con lo cual, en cuanto a guardar secretos, es basura. No es como una película de Batman, de Mark Reeves, que no sabemos parte de la trama, lo que va a pasar. Cuidado, filtración, spoiler, oh my god. La Snyder Cut es solo ver, en cierta manera, cómo hacen cada cosa. Pero... Ya se sabe prácticamente toda. Desde hace ya mucho, ¿eh? Y ahora que yo en Asmañelo juegue al... Intente jugar al despiste, me parece de verdad, es que yo ya... Es que me da un cansancio, colega. De verdad, me da... Me da, no sé si decir pena o... Es que no sé cómo expresarme. Creo que he elegido la peor noticia para empezar el directo, porque me cansa ya esto, tío. O sea, me cansa la actitud del actor. No, no te puedo contar nada. Zack tiene que decirlo. Me parece todo tan, tan cutre. Y me da pena, porque... Yo qué sé, tío. Es que no... No lo pillo, tío. Sí, el Cractus. Exactamente eso. Como si su rol fuera un misterio. Ya. Más allá que igual lo veamos. Fue una especie de medio pelea con Batman, en plan flashback, que no sé muy bien por qué, ni cómo, ni a son de qué, lo meterían en la miniserie. Pero... ¿Por qué no deja de ser una escena post-crédito? No, y ahora me vendrá el típico Snyder Lover. No, porque es el protagonista de la película. Va a ser más minuto que Batman. Ya, seguro. Pero, el concepto ese donde quiero llegar es... Hermano, ya sales en la película original. La SDR-CAD es una... En cierta manera, una revisión o lo que supuestamente quería el director. Pero tú sales en la película. Seguramente Zack Snyder quiera darle un par de minutos más al agarrar la escena o darle una escena suelta. ¿Entendéis? O sea, pero el tipo ya sale en la original. Esto no es una nueva película a ver qué ocurre. No, no. Por eso digo que es una basura en cuanto a spoilers. De la SDR-CAD se ha filtrado de todo. Y se ha dicho de todo. Luego hay que ver quizás cómo o en qué orden pasan las cosas. Pero vamos, que este hombre venga ahora con la tontería de ¡Ay, no! Tienes que decirlo Zack porque, bueno... Venga ya, tío. Venga ya. Y si esto pasase con Marvel sería lo mismo. O sea, me quejaría igual. Me refiero para el típico tontito Snyder Lover que venga a criticarme, ¿no? Pero es que esto ya cansa, hermano. O sea, es como si dicen, no sé, os imagináis a Henry Cavill hablando de esta manera. Por favor, Henry, sabemos que sales en la película, tío. Venga ya. Pues esto es lo mismo. ¿Su papel fue pequeñito? Sí. Oye, que vas a grabar de nuevo. Así que guay, qué ilusión. Ah, pues... Suerte y tal. Gracias. Y ya está. O sea, es tonto, tío. Hola, Robert. Juan Pablo dice estoy de... En acuerdo contigo, Julio. No quiero que le den el cat sorprenda. No, me refiero a ver, en cuanto a spoilers. Sobre todo en cuanto a actores. Este tipo ya sale en la película original. Así que obvio que va a salir de nuevo. O sea, es como... Tío, sales ahí, colega. ¿Qué me estás contando? Por eso digo, estoy como... No sé, os imaginad una especie de Vengadores en Game versión extendida. Y salga Iron Man diciéndolo. No sé si voy a regrabar. O no sé si voy a salir. O sea, pero si sales de la película. No, no, no. No sé, es raro, tío. Y me molesta este tipo de cosas, tío. Yo no sé por qué están filmando, si el corte ya estaba según ya he hecho. Bueno, pues porque mintieron. Y eso me mintió y todo el mundo mintió, tío. Pero bueno, que no lo... Que no, que con esa gente mejor no... Que no... No discutir. Yo cuando... Yo me quedé tranquilo cuando el propio Zach dijo que me dio la razón, que él pensaba que esto nunca iba a salir y que a lo mejor dentro de 20 años algún reportero le pediría fotos y se las daría para hacer un libro o algo así. Pero vamos, pero que esto es como, tío... Chorradas, de verdad, esto... De verdad, esto leer... O sea, yo tenía la noticia y me he puesto a leerla y me ha entrado un mal rollo, tío. O sea, la sensación de... ¿Qué me estás contando, tío? Como de cansancio, tío. Vamos, yo llego a leer la noticia y perdonad y no la comento ni en el directo, tío. Porque me carga esta actitud de los actores. Me carga, me carga, me carga, tío. Y además, es que, míralo, tío. Si es que se ha hecho igual, la misma barba y el mismo corte de pelo. Si es que esto canta demasiado, colega. Pero bueno, vamos a dejarlo vivir en su mundo de fantasía, ¿vale? Pues nada, ¡uh! Cuidado, Deathstroke sale en la Ender Cat. ¡Oh! No me lo esperaba. Pero si ya sale, ¡calla, calla! No, pero si salía, ¡calla, calla! O vale. Luego supongo que harán una genoticia cuando salga Superman o salga Batman, ¿no? Supongo. En fin. Bueno, vamos a intentar reconducir el directo, ¿vale? Perdón, si me he quedado así, pero es que de verdad, yo soy sincero y esta noticia, yo pensaba que era otra cosa. Yo pensaba que era como la como la confirmación, por decirlo de una manera, pero cuando he visto y he leído lo que ha dicho el actor me he quedado con vaya tela, ¿eh? Vaya tela, hijo mío, pues nada. Qué lástima, tío. El mejor flash que hemos tenido. Bueno, pues nada, vamos a intentar decir algo así más contento, ¿no? O seguimos con Warner. Oye, ¿intentamos ir todo con Warner y nos lo quitamos de encima? Yo quiero verlo pelear con Batman estilo Batman Origins. Pues a ver qué hace. Pues a ver qué hace, porque no sé, es que no sé cómo lo va a meter. Tampoco, si os soy sincero, tampoco quiero saberlo, o sea, no me quiero poner a investigar la Snyder Cut ahora todo lo que se sabe por qué pasó, tío. Porque fíjate tú, amo DC y me da la impresión que la Snyder Cut se me va a hacer pesada como miniserie, tío. Fijaos lo que os estoy diciendo, eh. Que se me va a hacer pesada, tío. Aburrida. Porque el estilo de Zack es bastante lento, la madre que lo parió. O sea, si veis, toda su filmografía, quitando Gajul, que es lo mejor que ha hecho, es muy lenta sus películas, eh. O sea, son lentísimas, tío. Hasta que llega la escena de acción, da la impresión que no pasa nada, tío. Y si queréis, mira, otra película que me parece maravillosa, de la que la ha hecho, es, que me encanta, es 300. Y 300, fácilmente, yo le quitaría 40 minutos de metraje, eh. Y se quedaría la película igual. Igual. Hay un montón de escenas demás que no dicen nada, tío, que no aportan nada a la película, una barbaridad. Pues en Marvel también. Mira, pues en Marvel, en algunas películas también. Pues no, en Marvel, la mayoría de las películas, quitando Capitano Marvel y Thor Ragnarok, la mayoría tienen algo que se llama ritmo. Tienen un buen ritmo y Zack Snyder es muy lento, tío. Por eso, muchas cosas están criticadas, ¿vale? Pero bueno, yo qué sé, tío, otra cosa, que si te gusta lo que estás viendo, aunque sea lento, pues lo disfruta. Pero, como la Snyder Cut, aunque haya nuevo metraje o cosa que no habíamos visto, en gran medida, ya la hemos visto en la Justice League de Josh Whedon, porque no os equivoquéis, aunque haya cambios, la película se ha sacado de ahí para hacer la miniserie. Cambiarán escenas, cambiarán cosas, sí, pero la historia general, lo de hola, ¿qué tal? Mundo sin Superman, Superman, o sea, estamos defendiendo las cajas madre, Stephen Wall es muy malo, que nos vacila, intentamos devolver la vida a Superman, se la devolvemos, y al final vamos todos por el malo, eso, ya lo hemos visto en Justice League, no de la misma manera, pero ya no lo han contado, ahora es simplemente, tú vas a ver escenas nuevas, pero tu cerebro ya sabe lo que va a pasar, de una manera cambiada, distinta, pero en general, ya esto ya, ya, ya lo he visto yo, y eso es el gran lastre, de la Snyder Cut, es realmente lo único negativo, que para el gran público, ya ha visto esa película, ya ha visto esa historia, aunque tú seas un fan de Snyder, tú lo flipas en colores, porque lo vas a flipar, aunque sea una mierda, tú no vas a decir que lo has flipado, así, así, así va a ser, la gente ya, la gente normal dirá, mira hermano, esto, esto ya lo hemos visto, como un cover, de música, ¿qué pasa, a ver, ¿habla? Hola, ahora, ahora un poco mejor, es que se te escucha un poquito abajo, ah, vale, ahí se me escucha bien, sí, sí, y ojo, yo sé que, mira, los que son fans de Snyder, y que me odian, me odian, pero estoy siendo totalmente sincero, no hablo mal de la película, o de este caso, de la miniserie, para que me entendáis, es una historia, que para el gran público, que haya visto la primera película, ve la miniserie, y dice, bueno, esto, y como no serán frikis, dirán, y no la recuerdan del todo, su cerebro atará cabos, y le dará la impresión, de que esto ya lo hemos visto, yo la voy a ver, la edad de acá, dime, dime, es como un cover, que decía, es como un cover de música, es como, si, iba a escuchar un instrumento nuevo por ahí, algún ritmito nuevo por acá, un colorcito por acá, pero al final es la misma canción, el texto, a ver, es que le trazo una nueva versión, una nueva versión, no nueva película, nueva versión, de lo que ya hemos visto, claro, bueno, si fuera un, eh, videojuego, sería un remaster, o un remake, hasta que punto llega a ser un remake, un remaster, esa línea delgada, no, porque yo he visto, como el Resident Evil 2, quizás, lo que pasó, quizás quede increíble, la Snyder Cut en serie, quizás no, como el Resident Evil 3, eso es lo que, pero va a ser algo, que ya vimos, más actualizado, con un efectito nuevo, por eso yo decía, yo pongo el ejemplo del cover de la música, porque al final va a ser la misma canción, pero con otros instrumentos, otra musiquita por ahí, por acá, pero, la canción ya la he escuchado 30 veces, la sensación general es que, ya lo hemos visto, tío, hace un rato, un tipo dijo, aquí, que esto iba a ser la endgame de DC, va a tener ratas y escenas estúpidas, digo, porque es lo que hablan de Endgame, ¿no? Endgame tiene un par de escenas muy estúpidas, y yo lo firmo, eh, yo creo que la que más es la escena de todas las chicas, totalmente innecesario, tío, y sobre todo, porque, porque al final, literal, a Capitana Marvel, no necesita ayuda de nadie, o sea, es como, es como, bueno, se lo sacaron de una muy buena forma, para meterle un pedacito al final, no, yo sé que la, que la idea en su papel, era buena, lo que pasa, que como lo filmaron al final, como fue la, pero bueno, el mundo es así, ¿vale? De hecho, a mí me parece mejor película Infinity War, que, Aaron Kent dice, Piper se saca el casco, para volver a ponérselo, eso no es estúpido, tío, de hecho, Iron Man, no solo en las películas, en los cómics, se los saca todo el rato, ¿eh? Y más es, buenas, Piper, cuando, cuando llega, y abre la máscara, de Iron Man, es, o el casco, como queráis llamarlo, es literalmente, un uso cinematográfico, una ardiz cinematográfica, para que el espectador, no tenga ninguna duda, de que ella, es Piper, la que va dentro de esa, armadura, ¿y por qué era necesario? ¿Era lógico? No, porque si tú ves, Iron Man 3, este hombre, este personaje, Iron Man, controló, a un montón de armaduras, que no las pilotaba nadie, por control remoto, así que, era lógico, no, pero por eso digo, que es necesario, que se quitase el casco, para ver que, ella estaba, ahí dentro, o sea, eso, eso no es estúpido, eso no es necesario, ¿qué? ¿Viste el comentario, que hizo los productores, de The Voice, referente a la escena final, una de las escenas, del último capítulo? Lo que pasa, es que no voy a hacer spoiler, no voy a hacer spoiler, si este vídeo, tuviese spoiler, de The Voice, podríamos hablarlo, pero no, pero no, pero no lo veo justo, o sea, lo de, lo de Endgame, se nota que fue algo, no voy a decir, improvisado, porque no fue improvisado, pero si fue algo, de que se lo sacaron, de la manga, del último momento, oye mira, y si hacemos esto, como dijeron, los hermanos rusos, yo me lo creo, que eso no estaba en el guión, y pensaron, en hacerlo un día, ¿por qué? Porque los guiones son así, tú estás trabajando, y cambias, agregas y quitas cosas, todo el rato del guión, y si no, ¡ay que cutre! Eso solo lo hacen malos directores, vale tú, de Ceita, gente de Marvel, que sepas que eso pasaba, continuamente, en Joker de Joker y Fenix, ¿cómo es qué? Y le explota la cabeza, ¿sabes? No, por eso digo, que eso es normal, o sea, eso, ellos dijeron, que eso estaban grabando, y se les ocurrió, y lo propusieron, y lo hicieron, lo que, a ver, la escena, es que, a ver, la escena, y lo digo en sí, no es mala, la idea, ni mucho menos, es mala, el problema, es, eh, el leitmotiv de la escena, y el leitmotiv, ¿cuál es? ¿cuál es la, la idea de la escena? que hay que proteger, la capitala Marvel, porque si no, no puede llegar, a ver si, por alguna razón, el guantelete, hubiese, eh, empezado a, eh, escucharme, como a intentar, controlar, o, irradiar, algún tipo de, eh, eh, energía, que se sabe, que las gemas, no pueden ser tocadas, por cualquiera, y dice, hostia tío, pues, ¿qué lo puede tocar? Oye, pues Gamora, Gamora, por ser alienígena, las aguanta, pues Gamora, es la que tiene que llevar, el guante a un sitio, hostia, pues a Gamora, hay que protegerla, imaginaos, ahí hubiese tenido sentido, o más sentido, que lo que vimos, porque hay que proteger, la capitala Marvel, esa tía se la suda, esa tía aguanta, cabezazos de Thanos, sin despeinarse, y lo hace luego, por eso digo que esto, aparte que, incluso, de haber sido débil, incluso, débil y capitana Marvel, van todos los malos, y ella hace así, vuela, y se baja, y los malos vuelven por atrás, no sé, es que, cualquier otro personaje, habría tenido sentido, pero con capitana Marvel, justamente, y ya, independientemente, que hacen la reunión, como que están todas, a dos metros de ella, antes de empezar a hablar, es raro poner, claro, aquí más encima, en ese momento, porque después se empezó a hablar, también de la misma, de la Scarlet Witch, que era super poderosa, pero en ese momento, estaban todos con la idea, de que se suponía, que era la más poderosa, o sea, que hace Gamora, con Churi, con Nebula, no sé, fue un guiño bonito, fue, fue un momento cómic, y ojo, y eso, nos reímos, pero en los cómics, eso pasa mucho, en los cómics, habla un personaje, y la misma, viñeta, están todas, todas al lado, ¿sabes? Eso es muy de cómic, solo que pasa, que se sintió, raro, y, y al final, queda feo, de las superhéroes juntas, o sea, ese también, de todas las, las waifus marvel, que estaban ahí, había que hacerlo, oye, y no pasa nada, cuando hay una cagada, en una película, se dice, y no pasa nada, que lo que pasa, que los de Citas, fan de Snyder, los que sueñan con él, mordiendo la almohada, y todas estas cosas, parece que criticas algo, y estás cagando, no, si yo amo más de C, lo que pasa, a ver, no se puede decir, que se haga las cosas bien, tío, yo estoy hackeado, de estos youtubers, que todo lo que hace de C, aplaude, venga ya, tío, venga ya, por cierto, vamos a hablar de C, aquí vamos a hablar más cosas de C, tranquilos, yo soy el único youtuber, que cuenta la verdad, de lo que pasa, queréis saber, lo que pasa en Warner, ahí, dónde está esto, a ver, si lo tengo, Justin Lee, no se lo hemos olvidado, dónde están, aquí, Toby Emerich, consolida su, el poder, y se van, otros dos ejecutivos, oye, no pasa, una semana, que no despidan a alguien, o que renuncie a alguien, en Warner, yo creo que lo estoy diciendo, ya tanto, como que ya no nos damos cuenta, pero en esta empresa, todas las semanas, despiden gente, o se van ellos invitados, como no, he querido irme yo, claro, 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 o sea, esto es todas las semanas, ya ayer, o antes de ayer, os dije que, creo que fue ayer, que Warner, o sea, HBO Max, era un chiste, que salían las cifras, de oficiales de Warner, que el 70% de la gente, que le regalaron HBO Max, o sea, los suscriptores de HBO, y le regalaron HBO Max, ni siquiera inició sesión, no que lo usase habitualmente, o que lo usase poco, es que ni siquiera, se interesaron por verla, porque tú teniendo HBO, ¿para qué leches quiere ver HBO Max? y eso, y eso es real, y pasó, o sea, esas cifras no eran rumores, eran cifras oficiales de AT&T, que yo soy AT&T, no sé, para qué doy, para qué doy ese, ese dato en público, pero bueno, son así de tontos, para todo, ¿vale? Pues bueno, pues nada, pues que esto significa, que Todi Emerich, sigue ascendiendo, ascendiendo a la compañía, oye, oye, y Todi Emerich, y Kevin Suihara, fueron los verdaderos, artífices, de lo que pasó con Justin Lee, y aquí en este canal, lo sabemos, ¿por qué nadie carga, contra Todi Emerich? Porque por mucho, que se fuera Zack, porque Zack se fue, Todi Emerich, y Kevin Suihara, dieron la orden, de terminar, Justin Lee, como fuera, para cobrar, el bono, de finalización, del proyecto, antes, de que AT&T, hiciese el traspaso, de poder, de la compañía, por si no cobraban, ese bono, esos 10 millones, que se lo repartieron, entre los dos, pero bueno, ahí está Todi Emerich, y nadie se queja de él, y yo creo que, es un condenado, se está haciendo, que Warner sea una porquería, cada vez más, pero bueno, nadie se queja de él, y nada, es un par de tonterías, bla, 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 y nada, esto es una noticia, chorra de HB Max, simplemente que, Todi Emerich, es el nuevo líder, ya lo sabíamos todos, pero no, es que, no, no es Ansarnoff, venga ya hombre, tú no sabes ni cómo funciona esto, hombre, estoy bien, es el que lo mueve todo, yo creo que ha puesto, a Ansarnoff, ahí porque, es mujer para quedar bien, porque que ha hecho realmente, y no porque esa mujer, me refiero, que ha hecho Ansarnoff, aquí no hemos comentado, ninguna decisión suya, y ya lleva, un año y medio largo, esa mujer ahí, que orden ha dado, o que entrevista, ha dado, más allá de la de, o se acuerdan de, oh mira, he descubierto, una forma de comer palomitas, sin quitarme la mascarilla, más allá de eso, que ha hecho esa mujer, en público, la tipa mintió, diciendo que no, yo he ido a ver Tener, a otra ciudad, y descubrí, una forma de comer palomitas, sin quitarme la mascarilla, justo la notición, que esperábamos, de un ejecutivo, encargado de, no, claro, lo digo sinceramente, alguien recuerda, alguna decisión de ella, y dice, mira, Ansarnoff ha decidido esto, y es bueno, o es malo, pero lo ha decidido, yo no recuerdo nada, en cambio, todavía hay menich, cada vez que va, al cuarto de baño, hay una noticia, ¿por qué será? porque el tipo, es el que toma las decisiones, macho, pero en fin, poco más que decir, bueno, vamos a hablar, algo un poquito bueno, ¿no? no, venga, vamos a ir con lo malo, venga, ya que estamos con lo malo, drama nativo americano, David DuVernay, en proceso, en MBC, y se llama la serie, Sovereign, es el primer drama, sobre una familia indígena, que se desarrolla, para televisión, en red, el primer drama, sobre una familia indígena, la serie potencial, dar a las vidas, amores, y lealtades, de una familia indígena, en expansión, que lucha por controlar, el futuro de su tribu, contra las fuerzas externas, ellos mismos, ¿en qué año? o sea, ¿en qué año se supone que la, que la, que la serie? digo, o sea, ¿en qué época? porque esto suena, a ver, esto, a ver, voy a decir una cosa, si no estuviésemos viviendo, la época, de los ofendiditos, y que todo es un ataque, y tal, esto sonaría a, vidas, amores, y lealtades, de una familia indígena, en expansión, en expansión, eh, cuidado, que lucha por controlar, el futuro de su tribu, contra las fuerzas externas, y contra ellos mismos, fuerzas externas, ojo, esto, esto, ¿qué pasa? vamos a ver, la carga del general caster, o, ¿cómo? porque yo sé, que, viendo esta descripción, seguramente sea, un drama actual, pero si tú lees esto, parece que es, del oeste, ¿vale? del año 1870, o 70, o 80, porque aquí, básicamente, los indígenas, oye, no, no os equivoquéis, o sea, bueno, bueno, o sea, lo que voy a decir ahora, a ver, seguramente alguien me venga a, matizar, ¿vale? pero la mayoría de los indígenas, en las reservas, tienen un subsidio del gobierno, le dan una paga, para que puedan, sobre todo, mantener su estilo de vida, y, y no sientan la necesidad, de tener que irse de la reserva, si tú eres indio, de la tribu que sea, y tu tribu tiene un acuerdo con el gobierno, y hay una reserva, si tú vives en la reserva, te dan un subsidio, y además, puedes dedicarte a ciertas actividades, como la artesanía, ganadería, agricultura, y algo muy especial, y tremendamente lucrativo, en muchos estados, de Estados Unidos, las reservas, tienen sus propias leyes, y puedes montar, casinos, incluso si el estado, en el que vivas, prohíbe los, los casinos, así que yo me, imagino, que quizás sea, una serie, de una familia, que dirige un casino, o que trabaja en un casino, y uno de sus hijos, o dos de ellos, tienen esa necesidad, de vivir fuera de la reserva, estudiar en la universidad, y a lo mejor, seguramente será una chica, que vaya a la universidad, que se vea, acosada, por blancos, porque es, es nativa americana, y, y su familia, está en contra, de que se vaya a estudiar fuera, porque las raíces, la reserva, el negocio familiar, fabricar alcohol, tirar dados en el casino, me imagino que la serie, oye, y yo vería esa serie, yo vería esa serie, pero aquí, lo que hice, pero a mí, lo que me mata, es esto, las fuerzas externas, y que fuerza externa, oprimen, a las reservas, hoy en día, ese suelo, no se puede, edificar, no se puede tocar, o sea, no es que venga, una empresa, externa, como dice aquí, externa, externa a la tribu, a echarte, porque quieran, construir algo, no, en todo caso, sería, una, fuerza interna, de echarte, de tu casa, de tus tierras, porque queremos construir, un casino, en tus tierras, pero gente, de la misma tribu, que es lo que pueden construir, por eso, lo de las amenazas, las fuerzas externas, como bueno, bueno, oye, yo la vería, pero, a dónde quiero llegar, esta mujer, a ver, cuándo va a, a trabajar, en los nuevos dioses, eran tres series, ahora, una cuarta serie más, tiene que hacer, antes de la película, es que Julio, en pandemia, no se puede trabajar, y qué están haciendo, díselo a ella, que no para, tiene que hacer, cuatro series, antes de la película, cuando la va a hacer, en el 2050, sí, Dark and, sí, también tiene mucho beneficio, de los impuestos, a ver, no dudo, que cada, cada, pueblo, tiene sus propias sensaciones, y sus problemas, lo que pasa, que, en Estados Unidos, los nativoamericanos, si son miembros, de una tribu, y están, en una reserva, hombre, hombre, y otra cosa, que vamos, que esto, vamos, es que acá dice, por controlar, el futuro, de su, de su, tribu, si es el futuro, de su tribu, las tribus, como tales, solo pueden estar, en una reserva, tú no puedes, montar una tribu, en un barrio, de Los Ángeles, no sé si me entendéis, puedes ir a Los Ángeles, y en un condominio, en un edificio, en varios edificios, en un barrio, que haya muchos de tu tribu, pero tú, no montas una tribu, una tribu, hay un jefe, y hay unos beneficios fiscales, unos impuestos, etcétera, eso es para la reserva, por eso digo, que esta, que, a ver cómo la hacen, yo la voy a ver, o sea, yo la voy a ver, porque me interesan mucho, estos temas, ¿no? pero no sé, esta descripción es muy, muy amplia, ¿vale? pero en fin, que la noticia es esa, que a ver, otra serie más, ya tiene que hacer cuatro, ¿eh? Cuatro, dos para Netflix, ahora, una para NBC, y no sé si la otra, era para Universal, o, o ABC, no sé, cuatro series, no para, esta tía, cualquiera diría, que no hay más directores, o directoras, pero en fin, ¿qué más tenemos? Mira, una buena noticia de Warner, ¿vale? Una buena noticia, exclusivo, de Luminar, el polo del Dr. Fate, se instaló, Black Adam, revelado, y la producción, está buscando, un tipo de Sam Rockwell, para interpretarlo, o sea, básicamente, quieren, están diciendo, un actor, con el perfil, de Sam Rockwell, y esto se hace mucho, y lo típico, que decimos aquí, ¿y por qué no contratan, a Sam Rockwell? No, porque Sam Rockwell, pues sale muy caro, vamos a buscar a alguien, alguien parecido, un Sam Rockwell, del Aliexpress, no, pero esto pasa mucho, como dice, no, están buscando, un tipo, a lo Chris Haleworth, pues contrata a Chris Haleworth, macho, no, 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 hombre, que no, oye, que Sam Rockwell, es un pedazo de actor increíble, eh, muy buen actor, Buenas Julio, Buenas, ¿qué tal? Pues nada, aquí no te dicen más nada, es simplemente que, están buscando un tipo como él, ¿vale? Pues ya está, ah bueno, sí que dicen algo, eh, no sé si lo comentan aquí, pero lo vienen, en un tuit de estos de, que lo resumen, ¿no? Muchas veces coge, hay gente que tuitea, las cosas importantes de un sitio, ¿no? Eh, aquí, eh, está buscando un hombre, de unos 30 años, para interpretar, a un Dr. Faye, Ken Nelson, se le describe como, un académico amable, la forma de Ken Nelson, y una fuerza aterradora, de la naturaleza, que suena, y actúa de manera totalmente, eh, ah, cuando lo posee, eh, Nabu, pues el tipo habla como, grande, o sea, no sé qué, o sea, ese tipo de voz como, redundante, como de Dios, ¿no? Así como, wow, ese, ese rollo se refiere, ¿vale? pues nada, eh, aquí, la versión de The Doctor Fate, poseerá, poderosas habilidades, telepáticas, y telequinéticas, así como, el poder de ralentizar el tiempo, y alterar la realidad misma, además un actor muy conocido, que se considerará, que se considera un prototipo de referencia a Sam Rowan, eh, bueno, pues alterar la realidad, pues ya está, o sea, pero Julio, no, esos poderes encajan con el cómic, ¿vale? o sea, yo no lo llamaría exactamente así, pero sí, bueno, pues sí, ¿vale? sí, sí, básicamente es el hechicero supremo de DC, así que la descripción tampoco me parece tan mala, pero bueno, será lo mejor que no quieren poner que es un super hechicero, ¿no? o la reencarnación de un super hechicero convertido en fuerza de la naturaleza, defensor de este plano astral, bla, 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 pero la descripción la vea bastante bien, ¿vale? tampoco tiene que ser igual que el tal, el Dr. Faye es uno de mis personajes favoritos, yo lo que pasa al Dr. Faye es un personaje, que se involucra poco, lleva un montón, unos 20, 30, 40 años, que cuando sale Dr. Faye de algún sitio, o están tremendamente poderosos, o lo usan solo para avisar que pasa algo, o sea, es un personaje muy desaprovechado, pero bueno, es un personaje clásico y mola, ¿vale? y nada, pues a ver, a ver, es lo que hacen, Julio, dime, pensaría uno que le van a dar mucho protagonismo, si están buscando a Sam Rockwell, para el papel, no, pero es que no, pero el Dr. Faye, no parecido a Sam Rockwell, no, pero técnicamente, el Dr. Faye de la película tiene mucho, mucho protagonismo, quiero decir, está conjunto, bueno, ya está confirmado, no hay ninguna filtración, está confirmado por Don Johnson, que va a estar Dr. Faye, Hawkman, Ciclone, ¿cómo se llama? Aton Smasher, y estaba pensando en, en Aton Smasher, ¿vale? que es el tipo que hace está grande, un poquito, es lo que es estilo Ant-Man, parecido, entre comillas, ¿vale? parecido, bueno, más bien como el gigante, ¿no? o sea, como el hombre gigante, no como Ant-Man, no, está bien, yo lo veo bien, yo lo veo bien, Philip, el padre dice, Phil, fui a comprarme el cómic de la broma, asesina, y me dijeron que la compro hasta los 18 años, ¿tú sabes por qué? Philip, yo no, yo no estaba ahí, yo cómo voy a saber por qué, tío, buenas archivos, yo cómo voy a saber por qué, yo sé, ¿qué tienes? ¿10 años? no lo sé, no sé si el tendero era idiota, o, no sé, ¿qué tienes? ¿tienes 13 años? me dijeron que era muy violenta, es que yo creo que con 13 años igual no la vas a disfrutar, de todas maneras, tío, bueno, es que a ver, yo para los cómics son muy cerrados, ¿vale? con 13 años, ahora vendrá uno, pues yo la lio con 13 años, digo que la pueda disfrutar, o sea, me refiero, la broma asesina es un cómic muy malo, ¿vale? primero, de entrada, hay que decir que la historia es mala, es mala, desde el punto de vista que es una historia, que es muy superflua, es una historia que bebe demasiado, de lo que tú sepas de Batman de antes, no es una historia que tú puedas decir, no, yo nunca leí una de Batman, te puedes leer la broma, la broma, asesina, y te quedas igual, o sea, es una obra, que de verdad necesita demasiado, que tú conozcas, y ames a Batman de antes, y que hayas leído, bastante de Batman, y bastante del Joker, y de la relación que tienen, entre ambos, porque si no sabes mucho, de Batman y del Joker, no en las series, no, hablo de los cómics, que no es lo mismo, entonces, puedes llegar, a entender, lo que quiso decir, Alan Moore, al final de esa historia, yo creo que la verdad, es que es uno de los peores cómics, de Alan Moore, de hecho, es curioso, lo de la broma, lo que asesina, porque, no sé si es que el mundo es idiota, pero hasta hace pocos años, era un mal cómic, literal, era un cómic, como para gente, muy erudita, muy, tal, y había mucha gente, que odiaba ese cómic, ¿por qué? por el final que tiene, el final, de hecho, es posiblemente, uno de los peores finales, que nunca ha tenido, un cómic de Batman, lo que pasa, que yo no sé muy bien, por qué, por qué la gente habla, tanto de él, no entiendo, a ver, no por hacer, bueno, hacer spoiler, o no, es que no lo sé, aquí todo el mundo, ha leído ese cómic, ¿no? o sea, hacer un cómic, o sea, hacer un cómic, de un cómic, de hace 30 años, pues, ¿creéis que el final, es bueno? el final, es una mierda, el final, para alguien, que no, bueno, incluso, aunque sepas mucho, de Batman, la interpretación, que hace Alan Moore, de Batman, es muy, muy personal, y no, y hasta hace pocos años, no gustaba, a casi nadie, literalmente, eh, pequeño spoiler, o bueno, no voy a, no lo voy a explicarlo mucho, quizás, eh, Alan Moore, presenta la, y la, y la idea, y yo estoy de, de acuerdo con él, ¿vale? pero lo que pasa, que quiere cuenta, toda una chorrada, que no importa lo que a nadie, para llegar, lo que es al punto, de, que, Batman y, y el Joker, están, enamorados, eh, el uno del otro, son dos personas, que se necesitan, y digo, enamorado, yo, yo, durante muchos años, estaba pensando, que era una especie de, relación, relación platónica, ¿vale? que el Joker, y el Batman, necesitaban, sentirse, como que, significaban, algo para el otro, ¿vale? y luego, después de ver, la obra de, de Grant Morrison, literalmente, cambié mi, 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 idea, y volví a, a, a leer varias veces, la broma, asesina, de Alan Moore, y veo, muchas connotaciones, de, atracción física, no digo literal, lo que es, por el tema, de las redes sociales, pero, atracción física, ¿vale? que, se calientan, entre ellos, ¿qué pasa? que esto, lo descubres, cuando empiezas a ver, a leer la obra, en perspectiva, con esa idea, en la cabeza, ¿vale? ¿qué pasa? que esa idea, hay muchos fans de Batman, antes de que fuese, mainstream, por todo lo, por todo lo que pasó, con Christopher Nolan, con la trilogía, con el oscuro, que los cómics de Batman, volvieron a, a, a captar un montón de público, y la gente, como no saben comprar, van a, a comprar las cosas, más famosas, ¿vale? y, y la broma asesina, es una obra, demasiado personal, y como, casi todo lo que hace, Alan Moore, está muy trillada, de hecho, hay gente, que, piensa que, Batman, mata al Joker, y yo, lo que pienso, es que, Batman, ya se libera, y, y tiene contacto, físico, íntimo, con el Joker, de una manera, enfermiza, violenta, pero, ¿qué es eso? el, te necesito, de hecho, esa famosa frase, que todo lo que hago, es para que tú, te fijes en mí, y se lo dice, a un, a un tipo, que, viste de cuero, con, mallas, y le encanta tener, a niños pequeños, corriendo peligros, peligros, junto a él, claro, estas connotaciones, hay que leer mucho, a Alan Moore, y a Grant Morrison, ¿vale? para entenderlo, ¿no? y Facu, no es algo, gracioso, es una perspectiva, bastante, sórdida, del personaje, Batman, literal, está enfermo, de la cabeza, por el trauma, de la muerte, de sus padres, esa persona, está muy mal, yo digo, yo no sé, si es que, por, los fans, que hay, pero, la forma, asesina, para mí, es un mal cómic, un cómic, que, en contexto, que hace falta, es como, si fuese, en conjunto, es un mal cómic, ¿vale? a eso es a lo que me quiero referir, en conjunto, no es una obra, suelta, que cualquiera pueda leer, sin conocer previamente, al personaje, con lo cual, ya falla, en su ejecución, ¿vale? es como, no sé, que como si tú, cojas a una persona, que no ha visto, ninguna película, del UCM, y la primera, que le pones, es en game, pues se queda, a cuadros, pero no ves esto, lo otro, es que, en game, no me dice nada, no, no me explica nada, no, no sé, no, no, pero mira, que épico, que guay, que, no, 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 no entiendo, no entiendo, lo que está pasando, y ojo, y si podéis, coger la broma, a, Cessina, que la tendréis, eh, comprada en vuestra casa, o, descargada, y releerlo, con la idea, que os he metido, en la cabeza, o vais a dar cuenta, de muchas cosas, incluso, que parece, en ese cómic, parece, que Batman, no le quiere hacer daño físico, al Joker, en muy pocos momentos, le, golpea, parece, sobre todo, en el último arco, cuando ya se están enfrentando, parece, una pelea, de enamorados, directamente, se echan muchas cosas, a la cara, no es una pelea, de un villano, contra un superhéroe, es una pelea, de enamorados, casi me dan ganas, de descargarmelo, y, ponerlo en pantalla, para que entendáis el punto, pero, es una discusión, muy sórdida, se echan cosas en cara, más que, no, tú eres un villano, tengo que proteger, no, no, se empiezan a decir, un montón de chorradas, tío, o sea, y lo más gracioso, que todas estas cosas, que os estoy comentando, aunque hayáis leído, el, el cómic, hace un ejercicio, a que prácticamente, no recordáis, de lo que hablaron, es curioso, pero si, oye, no sé, hacer ese, ese ejercicio, volver a, leerlo, y aparte, bueno, aparte, para, aderezar más esa, esa, idea, lo que pasa, es que ese cómic, no sé, hasta qué punto, lo podría poner en, en Twitch, por las normas, os acordáis, de cómo, viste, el Joker, al comisario Gordon, durante todo el cómic, es lo que le hace, es una, antesala, de que está preparando, Alan Moore, al, lector, de la, revelación, después, lo que pasa, es que como está vestido, creo que, Twitch, me lo, Twitch, me lo tumbaría, tío, digo, porque alguien le puede, me lo puede tumbar, por cosas, connotaciones, de hecho, sí, es bastante, sexual, lo que pasa, es que, claro, es que tiene, escenas, tío, que creo que no las puedo poner, aquí en Twitch, si os des cuenta, la, el Joker, usa, el tema, sex, show, para dominar, durante todo el cómic, el, 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 las fotos, bueno, cuando tiene, vestido al comisario Gordon, como un, es, esclavo, sex, sual, le empieza, a volver loco, mostrándole fotos, de como, abusó, físicamente, de su hija Bárbara, todo ese cómic, te lleva, a un planteamiento, muy, muy carnal, no, Philip, tampoco lo puedo poner, porque también sale, como, sale, sale, sale copyright, tío, ahora, Twitch, con el, Twitch con el copyright, está, muy fuerte, eh, no, pues, volver a, 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 a leer el cómic, y, fijaos en todo eso, eh, o sea, fijaos, porque una obra, en ese sentido, es muy fuerte, pero claro, mucha gente, no entendió el final, yo, a mí me costó años, entenderlo, hasta dónde quiere llegar, a, a la Moore, y yo creo que eso, que quiere, decir que, Batman y el Joker, se atraen, literalmente, ¿vale? con una relación, tóxica, asado, etcétera, entonces, el final cambia, con respecto de perspectiva, no, 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 eso es lo que quiso, no, no, ese es el final, que le dio, a la Moore, no es mi perspectiva, a Philly, es lo que le puso, a la Moore, esto no es una invención mía, yo, lo que estoy diciendo, es que tardé en entender el final, tardé varios años, y luego entendí, por qué, lo odio a tanta gente, o sea, hay mucha gente, que no comprende, que Batman, que Bruce Wayne, es, eh, joder, es que, ya hay palabras, mira, son palabras normales, que las redes sociales, ya las tienen prohibidas, tío, que a Batman, a Bruce, le gustan los hombres, y no pasa nada, por eso, durante tantos años, a Bruce Wayne, se le inventan, novias forzadas, que no duran, en las tramas, ahora están, otra vez, intentando, que Cagwoman, sea su pareja, Batman, con el código, enfermizo, de justicia, que tiene, y, es pareja de Cagwoman, en vez de mandarla, a la cárcel, de una patada, bravo, DC, sigue, sigue jodiendo, al personaje, Batman, nunca perdonaría, a Cagwoman, y mucho menos, se involucraría, eh, en una relación, con ella, Batman, tiene, un, un sentido, de la justicia, demasiado, no quiero usar tanto, la palabra, enfermo, para todo, pero vamos a decir, muy distorsionado, vale, pero, no se supone, que cambio el final, para el Metal Joker, no, joder tío, me vais a hacer, poner la última página, del cómic macho, hay mucha gente, que cree, que el Joker, muera al final, yo lo que creo, que tiene, eh, por fin, tiene, una relación física, que, a ver si lo puedo, a ver si me la puedo bajar bueno, aquí la tenemos, a ver lo que pasa, el tema del zoom, esta es la última página del cómic aquí hay mucha gente que piensa que Batman mata al Joker porque es lo lógico, es el bueno contra el malo el bien contra la maldad absoluta, mira lo que pasa empieza lo que, ah mira, puedo hacerle más zoom jajajajaja, jajajaja, por favor, perdóname, jajajaja y aquí entra un momento íntimo de sincronía de los dos personajes Batman empieza a reírse aquí la gente mira, es que esto es muy, muy de lenguaje los dos empiezan a lo que a reírse la, ningún lenguaje corporal de los dos ningún lenguaje corporal de los dos indica que están como en un momento de conflicto hay una unión hay gente que no sé por qué, ahora lo voy a explicar que aquí piensa que Batman estrangula al Joker las manos de Batman no van al cuello y los dos siguen riéndose siguen riendo y hay gente que me dice, no es que Joker grita no grita estos E es la bocina de los coches de policía que están llegando no es un grito del Joker hay un momento que y mirad esto es muy, muy, muy significativo veis las manos del Joker están como así abiertas como casi pidiendo un abrazo veis las manos y aquí es cuando llega la magia de de la interpretación de cada uno que dejan de reírse y la escena se pierde en la lluvia los dos estaban riéndose de manera incontrolada ¿cómo se puede parar una risa? porque aunque el Batman estuviese estrangulándole cosa que no hace porque sus manos empiezan a es como que va lo que es aquí la ropa el pecho ¿vale? como que te voy a coger así ¿sabes? tanto él como Batman se estaban los dos riéndose descontroladamente pues una forma de cortar esa risa es con un beso y esta escena te la deja a la mur a que cada uno interprete lo que le dé la gana pero literal yo he escuchado a mucha gente no porque Batman lo estrangula si Batman lo estrangula delante de la policía pero es que esas manos y aquí no está él disfrutando él está riéndose como el Joker por fin Batman se ríe como el Joker por fin Batman acepta que él es como el Joker y aquí el Joker se sigue riendo es decir pone una es una una moca de jajajaja y se sigue riendo yo aquí entiendo que estos se besan por fin porque son tal para cual vale oye pero esto es lo que pienso yo tú te lees el cómic cuatro veces y puedes pensar otra cosa si te das cuenta y si lees Batman Batman se queja mucho del Joker es lo peor es un asesino pero como personaje el Joker es el anémesis de Batman los dos personajes se necesitan se están buscando continuamente es una relación muy tóxica sí pero es una relación ¿nunca os ha pasado con alguna pareja con algún novio vuestro o con alguna novia que estáis discutiendo pero a las malas o sea que parece que os vais a matar y uno de los dos hace un gesto o dice un chiste o algo y os empezáis a reír sin saber qué es lo que ha pasado lo olvidáis todo y y os dais un beso o acabáis en la cama o donde sea yo eso es lo que veo aquí que ya por fin Batman se abre y ves al Joker oye cada uno y te lo digo tú puedes entender lo que tú quieras y no pasa nada esto de hecho esto es lo bonito de una obra que cada uno pueda interpretarlo claro yo digo que este este cómic es malo desde el punto de vista de un nuevo lector para tú disfrutar de este cómic tienes que haber leído mucho Batman tío o sea tira mucho de de hechos pasados no es como a lo mejor mira tú coges Batman y ahora y ahora que está de moda Batman de Marry ¿vale? tú lees el largo Halloween y si el largo Halloween hay alguna referencia a algún cómic pasado pero un lector nuevo ve el largo lee el largo Halloween y lo puedes disfrutar perfectamente no hay ningún problema pero en cambio la broma asesina para disfrutarla tienes que haber tirado mucho del personaje de antemano ¿sabéis? a eso es a lo que me refiero no es un buen cómic o es un mal cómic para que lo compre un niño y se quiera iniciar en el personaje es que no lo va a disfrutar tío Juan Pablo dice sí me solía pasar mucho y se cierra con un beso es la manera de solucionar una pelea así pero claro hay mucha gente que la idea de que a Batman le gusten los hombres le aterra por algún motivo bajo es una interpretación como como y cualquier otra ya está no pasa nada pero bueno yo lo veo así ¿vale? y de hecho es un punto de vista bastante interesante que podamos pensar ese tipo de cosas pero hablando de pensar otro tipo de cosas ¿vale? esto me hace muy feliz están comentando que Alita puede tener continuación Alita es una película de Robert Rodríguez pero realmente el productor es James Cameron y hay muchas manos de James Cameron ahí ¿vale? Alita es una película que a mí me encanta tío no sé muy bien por qué lo que se suele decir ¿no? la crítica y el público no le gustó ¿vale? sacó poca taquilla y la crítica varios lo destrozaron pero es que yo veo Alita y y es que es el manga de Goom tío es es hombre los los hace unos 30 años los americanos bueno hace 40 años lo que es verdad pero los los americanos tenían un 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 término para expresar cuando un videojuego de un arcade de una máquina de los recreativos ¿vale? se hacía una versión para para ordenador para consola bueno para un sistema doméstico y salía muy bien esa versión la prensa norteamericana le ponía el término o usaba el término arcade perfecto que salvando las distancias las sensaciones que te daba ese videojuego en ese sistema doméstico eran las mismas o equiparables a la máquina recreativa pues yo no sé si decir esto esto es un manga perfect porque yo viendo la película me transmitía lo mismo que el manga y yo leí el manga y vi bueno los los ovas porque no es una serie realmente los los ovas del personaje y a mí me lo transmite tío hombre hay alguna que otra diferencia claro que sí pero en general tiene el mismo sabor que el manga tío y yo quiero una continuación yo quiero saber si Alita consigue subir y no voy a decir más nada por si alguien no la ha visto si no la había visto es una película a nivel tecnología de 10 vale o sea los el uso de CGI es brutal y el tema Cyborg es muy interesante y es muy detenida vale pero me parece una película preciosa tío es es muy bonita tío pero no sé en un mundo que se cagan tanto en las adaptaciones de japoneses de anime esta película se hizo con mucho respeto Roro esta película preciosa a Disney no sí claro esta película ahora es de Disney o sea yo yo diría que es de Disney no esto lo hizo bajo la producción de Fox James Cameron o sea James Cameron en esa época trabajaba mucho con casi todo lo que hacía era con Fox vamos a comprobar ¿por qué no usáis Google tío? ¿por qué me hacéis usar Google en directo? usalo en vuestra casa colega si es de 20th Century Fox por ende ahora es de Disney James Cameron casi todo lo que ha hecho ha sido con Fox y con la extinta Karolco James Cameron trabajó mucho con Karolco lo que pasa que Karolco pues fue a la quiebra y tal ¿no? a mí me gustaba mucho no sé si se llamaba Karolco Karolco ¿cómo se llamaba? de hecho lo más famoso que hizo Karolco fue Terminator 2 imagínate Karolco Pichur era Karolco Pichur y ¿hasta qué años tuvo? se 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 disolvió en el año 96 por la bancarrota que tuvo en el 95 y Karolco pues te hacía cosas como Rambo desafío total o sea total que le se llamaba desafío total Terminator instinto básico y era una productora que ¿cómo te digo yo? es que para la época era la productora de los grandes presupuestos presupuestos que muchas veces en en taquilla como que no hombre Terminator 2 fue fue una película brutal en taquilla pero me refiero como que no se no se recogían los frutos ¿vale? en muchas de sus películas pero Karolco era una productora que eso que era conocida por por darle a los directores los presupuestos que le dieron la gana hay que controlar a los directores también ¿sabes? pero en fin yo yo a Karolco le tengo mucho cariño ¿vale? y y yo bueno hablando de Terminator 2 yo fui a ver Terminator 2 una noche a la última sesión no sé la sesión de las 12 de la noche fui con mi padre y yo en esa época Terminator 2 del año 91 ¿no? ¿de qué año es Terminator 2? a ver lo tengo aquí exacto del del G91 pues yo en esa época tenía 13 años y y que me cogió mi padre un día a las 12 de la noche bueno serían las 11 y media ¿no? me coge oye vamos a ver Terminator que se ha estrenado hoy tengo entrada yo loco o sea loco y me fui con mi padre al fin a ver la última sesión porque mi padre llegó a trabajar lo típico ¿no? oye pues vamos para allá ¿no? y y a mí fue uno de esos momentos de conexión con mi padre tío porque yo le miraba y el tipo estaba flipando como yo o sea como si fuese loco un niño tío porque es que de verdad esto es una cosa que yo entiendo que haya gente que no sé si queréis comentarme en los comentarios situaciones que haya vivido como otros padres pero no es lo mismo vivirlo en familia que vivirlo solo con tu padre o solo un momento solo con tu madre o sea un momento de conexión de que mi madre no lo está viendo no están con mis hermanas o sea solo él y yo ¿no? viendo al Schwarzenegger liándola pues la intro de Terminator 2 cuando vemos a los a los T bueno a ese ese ejército de T 800 pisoteando cráneos disparando y tal yo creo que es uno de los momentos más brutales que yo he vivido en el cine o sea estaba la sala llena mi padre pegando grito mucha gente pegando grito porque a ver en aquel tiempo Schwarzenegger era un dios de las películas de acción era era dios exacto o sea tú ibas a ver una película de Schwarzenegger o del o de Sylvester Stallone y cosas así y era flipante ¿no? pero ¿cómo se escuchaba el o sea el famoso Terminator TM ¿no? y todos los efectos y cómo se escuchaba los huesos porque hay una escena que un T800 un Terminator pisa un cráneo ¿cómo se escuchaba ese cráneo tío? o sea era una cosa como una barbaridad y luego la banda sonora ya no sólo la original de la película la sinfónica ¿no? la de orquesta hablo ya de la de los temas elegidos musicales ¿no? en los temas de Gas and Roses tío era esa película era una locura y además como era Karolko como pagaba más que nadie estabas viendo el futuro del cine o sea Karolko tenía esa cosa de de pagar los mejores efectos prácticos efectos digitales el famoso eh T1000 el Terminator que de metal líquido ¿no? como la Play 5 ¿no? no venga va de metal líquido ahora el efecto parece una tontería ¿no? o sea tú lo ves y no impresiona a la gente joven ¿no? pero en aquel tiempo era increíble tío era 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 increíble se vio en Terminator 2 y en uno de los vídeos de Michael Jackson que se hace como en un suelo en el que se levanta parecido porque Michael Jackson también se gastaba mucho dinero en las producciones de sus vídeos ¿no? era siempre lo más moderno ¿no? y esa película Terminator 2 de verdad vivirla con mi padre es es uno de mis grandes recuerdos ¿no? hablando de recuerdos también viví mucho con Jurassic Park o sea con Parque Jurásico la primera y y también cuando lo viví con mi familia en Jurassic World también viví unos momentos muy muy bonitos y el gran momento también con mi familia cuando fuimos todos a ver Independence Day o sea fui con toda mi familia mis padres y mis tres hermanas ¿vale? o sea éramos ahí en los seis o sea toda una fila casi para nosotros ¿no? porque Independence Day tú la ves ahora y bueno una película muy entretenida pero en aquel tiempo en el cine toda la familia y el cine es lleno total y había y había gente sentada sin asiento en medio de o sea que se había colado mucha gente ¿no? fue un momentazo también tío Independence Day en cine verla por primera vez increíble tío increíble es una película que no creo que haya envejecido tan mal tío tú ves Independence Day ahora y una película que si te metes en la idea de la película impresiona bastante tío o sea momentos muy bonitos tío luego la saga Terminator se fue al carajo como desgraciadamente sabemos todos pero bueno es así ¿no? ¿qué te parece Rambo? genial que volverá a jugar Mortal Kombat en la Xbox Series X yo me voy a comprar cuando pueda el Mortal Kombat en la Xbox Series X no lo estoy jugando en PC porque quiero disfrutarlo ya en la en la en la consola tío quiero cogerlo con todo el hype y Rambo mola mucho el gameplay tío es muy raro de jugar o sea tiene trampas es muy violento o sea porque Rambo funciona jugando como con trampas en el escenario está muy guay tío es un personaje de control mola mucho bueno y hablando que está diciendo por ahí uno no sé que lo ha dicho mira John le dice detrás de la lista está Blaze sí porque Mashallah Ali es un tipo muy freaky es un tipo que te gana dos Oscars tiene sí claro tiene dos Oscars pero le gustan mucho las cosas freaky y se meten muchos puestos así de hecho por eso es Blade y hablando de Blade tenemos noticia de Blade Blade ha eh eh coño ha hablado verdad pero soy tartamudo y veces que se me traba en palabras vale Blade ha hablado por cierto también se ha confirmado que Blade ha entrado en la búsqueda de guionista vale que eso significa que que la van a hacer mucho antes de lo que creemos vale y ha dicho esto sobre el sobre el sobre el sobre el local tono vale esto bueno habló esto es verdad habló cuando esto es una cosa que él dijo cuando vio Luke Cage vale que el 2016 ya tal bueno esto lo he dicho ahora pero que él pero que él le interesaba desde que vio Luke Cage vale hostia me he hecho me he hecho un trabalengua verdad no sé si vale él ha hablado de las sensaciones que tiene de Blade desde que él vio Luke Cage vale ahora sí ahora lo he dicho bien así que hice este programa de Marvel para Netflix llamado Luke Cage derecho y así al hacer ese programa el día que se estrenó me dirigí vamos él era el mejor personaje de la serie Cotton Mouth el mejor o sea se notaba que estaba a otro nivel así que al hacer ese programa el día que se estrenó me dirigí a mi a mi agente y le dije que están haciendo con Blade o sea en el 2016 le dijo a su a su agente oye tío que pasa con Blade yo quiero ser personaje ya os estaréis dando cuenta Mashala Ali tiene tiene dos Oscars ¿verdad? tiene uno por Moonlight y el otro por la que hizo con con Aragorn ¿verdad? con Viggo Mortensen ¿cómo se llamaba? Greg Mile ahí no me acuerdo ¿cómo se llama la película esta? ¿cómo se llama? Green Book uno es por Moonlight y otro es por Green Book bueno esas esas dos películas ¿vale? o sea este tío tan 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 serio en su trabajo le gustan los papeles frikis tío en fin porque seguí escuchando que estaban tratando de encontrar una manera de rehacerlo y volver a armarlo y fue emocionante para mí estar en ese espacio de Marvel en la televisión pero para mí mi objetivo siempre hubiera sido el cine pero también poder participar en la televisión de formas muy específicas que tenían un significado real como lo que hizo con True Detective la primera temporada que es increíble tío luego ya la serie bajó de calidad con otros actores pero la primera es wow si no la habéis visto miradla True Detective pero también poder participar en la televisión de formas muy específicas que tenían un significado real pero mi objetivo más grande era poder navegar realmente entre el cine y la televisión así que me volví a hacer mi gente y le dije ¿qué son? haciendo con Blade y él va y lo verificó así que hubo un largo proceso en el que ellos hablaron al menos en la división de televisión de que realmente querían convertirlo en un programa de televisión nuevamente pero no necesariamente tratando de adquirir los derechos todavía y algunos algo está pasando Ali luego habló sobre la inspiración para querer convertirse en Blade que fue una combinación de estar en Luke Cage y una admiración por el trabajo de Wesley Snipes pero fue realmente mi participación en Luke Cage lo que provocó la idea casado con estar tan implicado en el trabajo de Wesley Snipes que lo que había bueno Wesley Snipes por si no lo sabe fue el actor que hizo las películas de Blade por si alguien no sabe el nombre y lo que había hecho y cuánto había cambiado desde su alteración de Blade y eso como realmente había algo así como marcó el comienzo de que era de Marvel y DC como cosas de cómics y así para mí como si simplemente sintiera que desde que estaban teniendo conversaciones sobre traerlo de vuelta a la existencia solo quería ser considerado para ello porque definitivamente tenía una conexión al menos en mi mente con Wesley Snipes que se remontaba a la escuela secundaria cuando la gente solía bromear y decir que nos parecíamos y todo eso o sea físicamente y la cara de hecho si se parecen bastante al día y luego pasó a hablar sobre el respeto que siente por el actor anterior de Blade Wesley Snipes cuando asumió el papel particularmente el tono más oscuro que Snipes le dio a Blade las dos primeras de Blade son una maravilla luego la tercera con David S. Goyer que ya sabemos que es un destroza películas David S. Goyer tuvieron muchas discusiones y luego la película la 3 pasó lo que pasó la 3 es mala o sea Blade 3 es mala es bastante tonta pero la primera es genial es genial una banda sonora que aún retumba en mi cerebro y la segunda con Guillermo del Toro es una maravilla por la tercera con David S. Goyer es basura si la que tiene Ryan Reynolds y esas ideas de cazavampiros de la tipa del del arco que va a una pelea de vampiros y se pone unos auriculares para escuchar música ¿por qué? porque era guay en pantalla claro es muy lógico que en una pelea con vampiros tú misma te pongas música para no escuchar nada mientras estás peleando ese Goyer y sus punterías ¿vale? Wesley era alguien a quien reconocí y sin embargo tuvo un impacto en mi de confianza y en mí era como estar en mi propia verdad y mi propia fuerza de cierta manera así que siempre seguí sus elecciones y realmente lo estaba inspirado por su trabajo y muchos otros pero Wesley en particular así que lo mencioné como alguien que quería realmente quería asumir ese papel y abordar eso y también me encanta que sea más oscuro eso que es en todo en términos de tono es un poco más oscuro que alguno de los otros y ese elemento me atraía así que muy guay o sea este tipo realmente siente respeto por el anterior actor admiración de hecho y el personaje le encanta y el tipo a ver yo como alguien me diga no es que es que lo de siempre ¿no? ¿has visto los actores que se interesan por Marvel tío? es que si sale en la tercera si es verdad gracias la primera temporada es Matthew con Agil y y Woody Harrelson la tercera también es buena la segunda es la que hace Colin Farrell ¿no? que pena temporada tío y no fue culpa de Colin Farrell es que la temporada es mala yo no entiendo bien estas series que van cambiando actores por temporadas tío no me gusta nada si ya vi Buenas 2 tranquilo no voy a hablar de ella me gustó mucho pero no voy a hablar de ella ¿vale? pues nada y yo diría ah bueno queda una última genoticia esto os va a volar la cabeza ¿eh? os va a volar la cabeza Michael Rucker volvería para la serie de percuelas de Yondu en Disney ¿como os quedáis? ¿como os quedáis? todo esto firmaré cualquier cosa estoy sin trabajo en este momento bromeo Rucker así que tráelo bebé tráelo risas o sea que se están riendo ¿no? firmaré cualquier cosa me encanta el personaje realmente 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 disfruté interpretando a Yondu el papel fue bellamente escrito y un personaje muy completo bajo el guionista director y amigo James Gunn a Gregor Rucker y por supuesto por supuesto volvería Rucker le dijo a Comicbook.com que todo es posible en el universo Marvel donde los personajes son capaces de regresar a través del viaje en el tiempo del multiverso ¿sabes qué? me encantó el personaje no sé cómo podrían hacerlo pero por supuesto que es posible todo es posible en el universo Marvel ya sabes hay viajes en el tiempo y todo ese tipo de cosas así que sí por supuesto que es posible pero serán ¿puedes pagarme? no lo sé en Marvel no tienen mucho dinero ¿sabes? es realmente difícil aquí está bromeando con que Marvel no tiene plata es ironía ¿vale? y dice aquí aquí recuerda que James Gunn dijo que no que para guardar estrés no iba a volver que ni de coña dice a menos que estemos hablando de algún tipo de precuela o flashback creo que esto anularía el sacrificio de Yondu escribió Gunn en un tuit de febrero en respuesta a un fan que lo instaba a encontrar alguna manera de traer de vuelta a Yondu y dice pero bueno Julio ¿qué interés tiene esto? a ver ¿qué interés tiene? yo mataría por esto yo mataría por esto por una serie precuela que nos muestra que nos muestre a los Ravallers de Estalón con Yondu tío ¿os imagináis una serie o una miniserie en Disney Plus con Estalón Michael Michael Rucker y los demás Ravallers que nos enseñase más del universo bueno perdón del del espacio ¿no? porque si digo universo Marvel suena a otra cosa del del espacio de cómo son los mundos de cómo son las historias hay un poquito a lo Star Trek en Netflix habéis visto las series de Star Trek ahora mismo en Netflix bueno y en Amazon también ¿no? está la de picar en Amazon y la ¿cómo se llama la de Netflix que va por la tercera temporada? se me ha ido el nombre tío Star Trek voy a ver no Enterprise obviamente no ¿cómo se llama? Discovery ¿no? es que ya son tantas series tío que ya van por la tercera es muy buena serie de hecho yo la veo pero lo que pasa es que el nombre ahora se me ha ido una serie al estilo Star Trek pero en eso Marvel donde podamos conocer mejor a las entidades espaciales y ver a Quasar por ahí y a Estela plateada a Galactus ¿os imagináis una serie de los Ravallers con Yondu y Estalón mostrando o enseñando el horror que es Galactus que vaya por ahí devorando planetas? oye que mejor forma de presentarlo ¿no? oye y antes de que os suene lo que es locura es Cer y los que estés en el chat una serie espacial al estilo el mandaloriano pero con personajes de Marvel voto voto yo quiero de hecho no de hecho no me llama la atención de que ninguna de todas las que han nombrado nada con el espacio así directo o sea teniendo tanto que mostrar por ahí siendo que el universo o sea las películas están yendo hacia allá no nos hemos dado cuenta que las series no han ido hacia allá bueno se podría decir con lo de Loki pero está como más tirado para la cosa del tiempo viaja en el tiempo pero del espacio no hay ninguna que tire a ese lugar al universo al espacio exterior de Marvel yo yo lo vería lógico el 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 proyecto porque presentarían cosas espaciales para el futuro de Marvel que Kevin Feige dijo que lo que se viene ahora era el espacio y lo sobrenatural y el multiverso obvio y del espacio hace falta que venga mucho más todavía exacto es que por eso lo que decía como venía lo del el lado místico lo sobrenatural bueno la serie de WandaVision o sea por ahí y la serie o sea y la nueva película de Doctor Strange ya vamos yendo o el anuncio de Blade que también de la película como que todo va para allá pero el espacio y el cabrero Luna van a lo sobrenatural vampiros hombres lobo y ojo en serie está callado claro me refiero de que hay muchas cosas que enseñar esta serie sería pues a lo mejor imagínate como son alienígenas no sé hace 20 años o hace 30 años son alienígenas aunque parezca destacar un humano no es un humano a lo mejor esta especie envejece mucho más lento ¿entendéis el punto? podríamos ver el inicio de la guerra Kree Skrull o ¿cómo era la guerra Kree Skrull? o directamente también planetas como o imperios como el imperio Shia que es súper importante para los X-Men y que me metan al gladiador por algún sitio por favor por algún sitio me da igual o sea o sea que pueden hacer un montón de cosas por ahí tío y darle espacio y trasfondo a las próximas aventuras de los guardianes tío los guardianes vuelven en Thor Love and Thunder no sabemos cuántos de ellos pero ese ambiente vuelve ¿vale? pero no sé una cosa que mola mucho yo creo que esta gente con todos los sets de trabajo del mandaloriano y tal oye que el mandaloriano hubiese una cosa la forma de rodar el mandaloriano es súper interesante ya lo hemos visto varias veces esta cosa de que se ponen como unos paneles es como es como el 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 croma 2.0 o sea la pantalla verde ya no hace la pantalla verde era como poner una pantalla con con vídeo digital y los actores delante no recuerdo cómo se llamaba la técnica esa tío pero a ver técnica rodaje digital mandalorian a ver si vemos algún gif o alguna foto vale esto bueno esto es una foto vale pero bueno aquí se ve lo que es esto es el set de rodaje digamos ponen un suelo donde interactúan los actores y y los trabajadores hay un techo con sus focos su limitación arquitectónica hay un techo encima tuya porque es una sala es una sala como un un gran círculo veis que se cierra porque se puede cerrar por aquí las puertas los paneles que se están es como un gran círculo vale y lo que hay en pantalla en vez de ser pantalla verde o pantalla azul lo que se llama croma literal es una pantalla de vídeo para que nos entendamos vale en la que los técnicos informáticos ponen lo que les dé la gana y los actores se sienten mucho mejor porque están viendo lo que está pasando se meten más en el papel de hecho a ver una cosa a ver lo hemos dicho un montón de veces un actor que tú digas no es que estás en estás en una guerra y tienes que equivando balas y granadas y y el actor está intentándolo pero está corriendo en un sitio totalmente verde en cambio aquí no solo le pueden poner el el vídeo sino que también sonido un sonido para que para que el tipo se meta más en la en la escena y esta técnica también se está usando para algunas escenas de de batman que lo dijeron el otro día pues esta técnica es brutal por eso digo que esta capacidad de crear mundos espaciales o de un mundo de la gana pero en concreto espaciales mi comentario va hacia el espacio vale aunque no lo creáis gracias a esta técnica se ha reducido mucho el coste de los efectos especiales esto es carísimo esto es la raja esto es sí pero recrear digitalmente en efecto croma pantalla verde estas cosas antes costaba no sé no te voy a decir el doble pero costaba más dinero vale o sea esto ha abaratado el coste de las producciones por eso el mandaloriano aunque tú ves al mandaloriano y dices no el mandaloriano tío dicen entre 20 25 millones en cada capítulo tiene ese sabor de película es que tú lo ves y el mandaloriano tiene una calidad brutal y es gracias a esto obviamente esta tecnología pues con el paso del tiempo irá mejorando y abaratando costes de producción vale pero esto es darle una calidad brutal a cualquier cosa que hagas y los actores son los que más lo agradecen porque se meten ahí tío o sea se meten en la acción colega no es lo mismo imaginarse estar parado en un planeta Héctor dice Héctor dice que es más caro no no esto es más barato Héctor vimos un reportaje en un directo y decían que era más barato que el CGI esto es más barato ¿por qué? porque una vez que el informático con un tutorial bastante fácil y desde hecho vimos un vídeo que el tipo estaba fabricando piedras en un entorno era como programar videojuegos era algo muy muy intuitivo Fer tú estabas en ese directo creo ¿no? que el tipo cogía como una piedra como si fuese con polígono y la agrandaba y la giraba en tiempo real y la soltaba ahí mismo es como el director oye mira ponme una montaña y el tipo en 5 o 10 minutos te podía poner una montaña ahí mismo esa montaña en CGI son 2 o 3 semanas de trabajo y él lo hacía en 10 minutos digo que es más caro lo de los cromas ah contigo pues especifica el comentario esto a ver esto es carísimo pero una vez que ya lo tienes sale mucho más barato que los cromas o sea que hacer no el croma hacer lo que quieras hacer en CGI y es mucho más rápido tío obviamente lo que grabes hay un post procesado obvio pero aquí ya te adelanta mucho el trabajo tío de hecho no sé es que no sé cómo se llama la técnica esto tío ah mira Stagecraft se llama Stagecraft es una pasada tío es es que no sé si podremos ver Stage es que es precioso tío se ve se ve vamos realista de la hostia tío lo que pasa es que el tema del copyright tío pero a ver si puede encontrar algún gif esa foto muestra genial el techo el fondo es que me gustaría encontrar lo de lo de la piedra esa el tipo que hay un vídeo que que lo muestra es lo otro que abarata el costo también de las locaciones porque por ejemplo podrían haber ido a buscar en algún lugar en los viajes mover a 15 20 30 personas en los aviones en general en el planeta desértico hubieran tenido que ir al desierto no sé dónde en Estados Unidos en Chile en el Sahara en el no sé dónde y ahora lo hacen ahí en el mismo estudio en la casa una buena idea bueno yo creo que el CGI es caro pero un viaje de producción para ir a montar un set en un lugar natural donde tienen que bajar con actores con máquinas eso debe ser mucho más caro incluso que el CGI y más ahora con veis mira aquí se ve mira mira aquí porque vemos los focos pero aquí se ve la línea de la de la de la pantalla de la pared con las pantallas del techo con los focos o sea aquí hay una línea veis esto es una pantalla la de la pared y esta y esto arriba en las pantallas del techo son dos pantallas pues aquí se ve lo que la unión esto por el CGI tienen que corregirlo y tienen que tapar los focos pero esto es una pasada tío esto es una barbaridad colega esto es una barbaridad mira aquí tenemos veis que el suelo es el que es y aquí tiene la pantalla detrás es que ahora con esa técnica puedes tener exactamente lo que dijiste con el mandaloreno o sea tener calidad cine en producciones como se llama totalmente digitales pero en una serie que era lo imposible normalmente era lo que nos reíamos porque ver los efectos especiales de una serie no era lo mismo que ir a verse una película o sea ahora ya podemos decir oye mira la calidad si quedamos yo me acuerdo de haber visto la primera temporada del mandaloreno y fue así como what the fuck si es como una película de Star Wars mira aquí tienen mira aquí esto se ve vale mira aquí se ve el entorno es brutal esto es sobre todo ayudar a los actores veis esto es ellos saliendo de una de las de la nave el mandaloriano veis que la nave aquí se ve mal porque luego en CGI en postproducción arreglan las naves o sea la ponen como se ve al final de la serie pero esto es una ayuda increíble a los actores tío y además es una ayuda increíble para los de que hagan CGI ¿por qué? porque los tamaños las escalas y las perspectivas aquí esto le vale de boceto no tienen que inventársela ni calcularla no no ya está hecha es como entre comillas que en postproducción se dibuje encima para que me entendáis ¿vale? porque tú imagínate oye mira claro o sea a ver obviamente el CGI tiene mucho arte no digo su primer fiero claro que no es lo mismo que esto fuese todo verde y ahora el informático a ver oye y a ver cómo cómo interpreto yo estas imágenes bueno tranquilo que aquí lo tienes ya hecho lo queremos de esta postura de esta manera trabaja ahí encima adelanta mucho el trabajo lo mejor la frase es lo agiliza mucho sí qué buena la foto de cómo mezcla como el techo el fondo y lo construido real de la nave esto está fabricado ¿vale? esto fabricado es una construcción hasta el techo esto es el techo y aquí vemos lo que os dije antes esa línea que separa la pantalla de la pared con la pantalla del techo bueno la pantalla no son miles de pequeñas pantallas ¿vale? miles vas a ver cuántas puede haber ahí pero es el concepto ¿vale? del techo tal y esto es una pasada esto es que hay escena es que esto es impresionante tío la magia la tecnología ahí pero es que esto es impresionante tío mira mira esta también esto es una pasarela esto es cuando está con la primera escena de de lo de la nieve del lago donde dejan las naves impresionante tío oh mira que bonito tío mira y aparte que esto esto facilita a que el director diga oye tómame tómame lo que una toma ahora mismo así no la tenemos en el guión pero tú tomala aquí la pueden tomar aquí pueden poner una cámara aquí al lado y grabar hacia la derecha ¿por qué? porque la derecha por aquí atrás también hay esa pantalla ¿entendéis? o sea puedes hacer un montón de cosas tío esto una vez que te acostumbras a esto yo creo que es imposible para un director me refiero volver a atrás y además la stagecraft que como se llama esto para los tiempos de pandemia viene genial tienes a todo el mundo ahí tranquilitos trabajando y no tienes que salir a la calle ni nada no salir a la calle me refiero a ir a otras localizaciones me parece una maravilla esto tío o sea es como algo obviamente esto no se no se ideó para la pandemia lo que pasa es que una tecnología que oye que que ahora realmente lo vamos a encontrar un uso muy muy directo tío pero había había en un vídeo que enseñaban lo de que movían las cosas por ordenador y que lo podían cambiar lo que pasa claro no puedo poner el vídeo por el tema copyright vale mira bueno aquí mira mira aquí se ve algo mira 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 esto tío mira mira este gif los tipos están saliendo del tal y como están modificando en tiempo real el escenario es una brutalidad esto es increíble tío es que esa es realmente la evolución o sea es que lo otro yo me imagino siendo actor o sea haber estado parado imaginándose estar en el desierto en puras pantallas verdes y el mismo director viendo más o menos un diseño quizás por las pantallas pequeñas diciendo ya yo quiero una toma desde este cerro para acá y ahora estar todos trabajando y todo el equipo desde el actor entendiendo el contexto y todo lo que está pasando o sea yo creo que si esto fuese una escena real yo mira anda anda para mí y vamos a vamos a grabar 5 kilómetros más para allá ¿no? más allá sí sigue lo que andando para mí y hacemos lo que la montaña más es pequeñita y es como que has andado media hora o sea mover todo el equipo para ver la montaña 5 kilómetros más allá es el tremendo trabajo bueno y ahora lo que es hacer ahora con las nuevas tarjetas de lo que endivia que son más potentes las nuevas cuadros de verdad es que una pasada tío bueno no era exactamente este gif lo que estaba buscando pero creo que hay que saber perfectamente ¿vale? que es una barbaridad tío esto y aparte no solo esta textura de esta montañita mira como la están espera te voy a hacer un poquito más de zoom como la están modificando no solo la luz la textura está modificada esto es una barbaridad tío esto es increíble la idea que acabas de explicar o sea me parece el ejemplo que diste fue perfecto es como ¿sabes qué? prefiero con más sombra así que deberíamos estar un poquito más hacia el norte en la foto porque queremos más sombra y se cambió así doble clic pum no o esto o lo típico que está rodando la cámara los trailers los actores en un desierto claro la hora del sol es lo que voy a decir que en un desierto se nos pasa la hora que ya es de noche da igual pónmelo de día es una brutalidad esto es increíble eso con razón bajó los costos o sea que baja los costos millones de cosas en los tiempos se puede grabar de día de noche y aparte en tiempo real en tiempo real para los directores que más o menos puedan ver cómo se verían una tele esto es demasiado colega esto es esto es una locura tío y ojo esto no es exclusivo de Marvel esto es una tecnología que usan ellos pero que la pueden contratar de hecho ahora lo ha contratado Warner para de Batman no sé para lo que lo usarán porque aquí no solo puedes hacer escenarios de fantasía puedes hacer lo que tú quieras vale o sea es una maravilla y esto es una cosa que mientras más la estén tocando ellos más pueden hacer cosas es que es muy gracioso ver aquí las grabaciones también o sea imagínate oye quedó mal una escena no sabes que no me gustó esta escena que grabamos en Londres por ejemplo pam se van aquí y pueden recrear el escenario claro si es que baja los costos impresionantes o sea bien es una es una pasada tío increíble son estas cosas que bueno y esto y a mí me da pena el tema de el tema de que la gente no esté realmente digo el público valorando alguien lo hace sí pero mucha gente no valora los esfuerzos que hace Disney tío hay que poder innovar y por todo este tipo de cosas imagínate un 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 Zack Snyder con acceso a esta tecnología a él que le gusta tanto las las en los stop motions o sea un tipo realmente que esté el tipo haciendo algo y él pueda girar la cámara por el escenario tío o sea va a hacer un montón de cosas tío o sea si se usa bien esto es una maravilla tío aquí yo creo exactamente con esa tecnología pásasela a un buen director que traiga un buen un buen equipo y ya o sea van a empezar a salir cosas ahora también porque como es una herramienta nueva los directores también van a tener que aprender a usar y van a empezar a salir Roro Roro dice aquí en Thor Love and Thunder no van a usar esa tecnología ¿por qué? ¿ha salido una noticia que Taika no quiera usar una tecnología de Marvel? ¿por qué? pero si Marvel ya usa esto sobre todo para cuando hay cosas de cabinas de vehículos y cosas así a ver Roro esto ya se usa en todas las producciones Marvel fue un error de de escritura parece ah lo dijo al revés pues macho pues lo escribiste vamos el día del revés no es que me he caído como es que ya van como dos o tres comentarios que dicen como no es que no ah no es que quería decir que sí a lo contrario es como tío por favor claro no pero o sea a ver a ver hay escenas que los directores a ver esto es muy fácil esto es una tecnología que hay que saber cómo ir forzándola vale como digo por ejemplo vimos el otro día Sanchi las escenas que las primeras escenas Sanchi en San Francisco un coche dando dando tumbo por las que en San Francisco esa escena es mucho más barata grabarla en vivo ¿sabéis? ¿por qué? porque ese tipo de escena con tanto dinamismo y tanta cosa oye la grabas en vivo nos vamos para allá y lo hacemos esto seguramente sacarán no ahora no sé si el año que viene o dentro de dos años algún tipo de sistema que el suelo sea móvil y puedes hacer cosas con el suelo claro que lo van a hacer ahora mismo el suelo es estático tú montas el escenario y lo que tú estás generando es por decirlo de alguna manera los alrededores pero el escenario es el que tú montas fabricas aquí pues a lo mejor en un par de años el escenario saca algún sistema de de un sistema hidráulico de cierta calidad que te permite hacer cosas no lo sé seguro que yo creo que eso es el siguiente paso trabajar más en el suelo pero y más y ya os digo en tiempos de pandemia a esto lo van a revolucionar ¿por qué? porque permites hacer muchas cosas en un espacio cerrado y controlado yo creo que esto es vamos esto es para proteger loca la gente los actores trabajadores esto es genial iba a decir otra cosa ah sí hablando de Falcon and Winter Soldier que me acabo de 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 acordar ¿vale? que bueno que Marvel terminó de filmar en Praga y aquí un poquito pues es 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 donde vienen las declaraciones que leí ayer de Anthony Mackie que decía que nos teníamos miedo por los posibles contagios que la comida como venía en empaquetada del quinto carajo no era muy buena era como a ver no es lo mismo a ver hay comida empaquetada muy rica pero te digo una cosa si estás cerca de la cocina o cocina cerca tuya aunque sea un rancho para muchos trabajadores una cocina una comida recién hecha bueno pues Anthony Mackie decía que fue fue duro bueno es solo un comentario ¿vale? pero es que además subí esto a mi a mi instagram que es eh winter soldier yupi hostia a ver a ver a ver ¿dónde está este naco y orgulloso? o sea es una escena bueno a ver estos están aquí de colegueo recogiendo las cosas hostia mira que cámara lleva este un arnés con la cámara bueno es una cámara o un foco dinámico yo creo que es un foco doctor octopus yo creo que este es un foco ¿vale? para iluminar lo que es al actor pero que guapo el arnés ¿eh? o sea lleva no 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 ¿lo habéis visto? lo que pasa es que es instagram y no lo puedo mover pero se le movían a su a su conveniencia los dos brazos hostia que guapo bueno eso es una grúa ah vale parece que que lo van a elevar de un salto o algo así bueno mirad donde está este naco ¿eh? se ha metido ahí como la pared como así como ay ay dando el barrigazo al militar mirad donde está de donde está grabando ¿eh? en plan de que no me vea nadie jajajaja que pasada tío mirad los brazos mirad son dos y y que los mueve de manera ¿veis? mecánica tío que pasada tío yo cuando veo estas cosas del cine digo mala madre que los parió tío ¿cuánto puede valer ese arnés? si está robotizado si está robotizado tío miles 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 de dólares habrá que buscarlo por aliexpress un un gimbal para una cámara así una cámara profesional de fotos de esas grandes esos están por los ocho mil diez mil dólares y es un gamer para una cámara de fotos imagínate eso con brazos robotizados cuánto es cuánto es una locura no y muchas veces son cosas que se le hacen ellos mismos ¿sabes? son soluciones que se fabrican ellos o que se las se le hacen custom ¿vale? pues que guay más barato todo increíble pues bueno gente aquí hemos llegado al final del directo hemos estado dos horas de directo madre mía pues nada pues queda del directo si os ha gustado a ver si os suscribís ¿vale? a ver si pasamos la meta de los de los 100 suscriptores en twitch ¿vale? que me refiero estamos cerquita a ver si mostráis apoyo por el canal ¿vale? así que gente un saludito y nos vemos en un próximo vídeo ¿vale? os recuerdo el tema del sorteo y de las cositas y obviamente muchas gracias a la gente que os hacéis miembros de los canales de youtube os suscribís por aquí por twitch en especial a la gente que ayudéis al canal vía paypal ¿vale? papa